que tal a todos amigos del canal only boxing bueno se acabó la pelea rápidamente en el tercer round jaime monguía gana por knockout inmediato un round realmente el primero pues de estudio aburrido sin nada pues le dimos el primero a jaime monguía y en el round número 2 pues se vio un poco ya mejor tirando un poco de combinaciones y haciendo su defensa esquivando y en el tercero pues lo agarra con un gancho de izquierda que lo hace simbrar tambalear y pues de ahí ya no lo soltó y el referee decide detener la pelea y acaba rápidamente en el tercer round lo que se le critica a jaime monguía en esta pelea es que ya debe de comenzar a pensar en los grandes nombres y no solamente que vaya por los campeones sino que suba de nivel ya saben estas peleas que le ha dado el cmb y la amb que debe de tomar pero pelean ese puesto para que este jaime monguía pueda disputar un título mundial con ellos pero al final del día pues no se sabe e insiste en que quiere al ganador de genadi golovkin y riota murata creo que riota murata es más probable que enfrente a jaime monguía y pueda realizarse una pelea pero sin título pues ya no tendría chiste para ellos yo creo que genadi golovkin con todos esos 40 años le sigue dando pues el susto de su vida creo que lastimaría mucho a monguía aunque ha mejorado es cierto de la mano de eric morales pero ahora lo vimos sufrir mucho para el peso vimos a un jaime monguía pues muy deshidratado muy mal físicamente su rostro la quejada todo eso se veía pues muy demacrado se veía muy mal recuperó su peso recuperó llegó bien a la pelea y pues se vio bien pero yo creo que hay que meterle pues más gimnasio más entrenamiento cambiar dieta pero si él ya no puede dar esta cada esta categoría de los pesos medio pues tendría que subir a los super medianos si se sabe que quiere conseguir un título en esta categoría pero si te vas a matar mucho para dar el peso creo que es hora de escalar la división él tiene la estatura tiene el peso tiene el físico y pues la categoría de los super medianos está plagada de buenos peleadores así que no sabemos si se vaya a quedar en esta categoría yo pienso que sí pero si sigue teniendo esos problemas yo creo que va a tener que escalar la división con esto llega a un récord de 39 peleas ganadas 31 knockout y 0 derrotas y pues demitrius bala venía con 20 triunfos y 13 knockouts pero pues no fueron suficiente parece que se vio como un peleador de clasificación c y no un b o una que es lo que debería de pues exigirle a monguía pero pues esperemos a ver que que viene para él a ver qué pasa si Gennady Golovkin pues gana gana la unificación y luego hace el reto o la AMB le da esta pelea en contra de Gennady Golovkin pero se sabe que Golovkin también quiere una tercer pelea o se ha pronunciado mucho en los últimos días de que Saúl Alvarez pueda enfrentar en septiembre a Gennady Golovkin y él tendría que subir a los pesos super medianos la cuestión sería que suba como clasificado y se deje el título y regrese nuevamente a retomar su título y ahí haga la pelea con monguía para posterior para el mes de mayo o alguna otra fecha o simplemente no pelea en contra de Canelo y se haga esta pelea para septiembre en contra de monguía pues las cuestiones están que se jueguen así pues las peleas ya lo determinarán y pues los promotores y en qué acuerdos llegan pero por lo tanto pues monguía pues ahí está gana su pelea por knockout rápidamente en el tercer round bueno hasta aquí mi opinión acerca de esta pelea dejen la suya en la caja de comentarios y nos vemos aquí próximamente en otra nota más hasta la próxima chao